Gracias por haber hecho grande este trofeo, porque con su nombre lo han hecho aún más importante y felicidades tanto a los técnicos como a los jugadores que han venido, que han hecho un gran torneo y lo han demostrado la calidad que tienen y que atesoran tanto a los entrenadores como a los jugadores. Felicidades por haber sucedido a nuestro torneo, muchísimas gracias. Enhorabuena a los entrenadores y a los jugadores por su gran reportividad y por haber hecho un torneo fenomenal. Enhorabuena.